Y lamentablemente estamos pasando una situación donde estamos pasando todas las organizaciones sindicales, con despidos, con obras, nosotros somos damnificados más por la obra pública, porque lamentablemente este gobierno tomó la decisión de frenar la obra pública. Como así también la está frenando el municipio, tenemos que decir las cosas como son, como decía el compañero Rubén, la única verdad es la realidad, decía el general, y la realidad es esta, es lo que nos está pasando a nosotros. Pero nosotros sabemos que la solución gremial también es la solución política que tenemos que dar. Y tenemos que trabajar en consecuencia para que quienes nos gobiernan a nivel nacional, provincial o municipal, escuchen nuestra voz y que seamos nosotros los artífices de nuestro propio destino, que no vengan a imponer recetas que bajando la inflación se solucione el problema a la Argentina.